Chacarera Catamarqueña Cuando le brito mi canto Yo siento sus vidalitas Hay cantores y cantores Para adentro y para afuera Cantor que cante a su pueblo No ha de callar ni a que muera Algún día he de quedarme Y el corazón me dirá Gracias hermano del alma Ahora no me lleves más Segunda pa' que la baile La Manuelita con Manuelito Mi destino de cantor Hace que vuelva a mi pueblo Allí quedó mi niñez Y mis mejores recuerdos Qué difícil es partir Me dijo el Patricio Marque Esta condición de gente No se encuentra en todas partes Cierto es cierto Y cómo no Los días de aquel ayer En mi pecho se agiganta No quiero seguir cantando Se me anuda la garganta Algún día he de quedarme Y el corazón me dirá Gracias hermano del alma Ahora no me lleves más Y el corazón me dirá Yo en línea que me llamo Yo en la garganta No me llevo más Que no me llevo más